Bien, estamos en la plaza de nuestra ciudad, bueno, se viene un encuentro muy importante que va a ser la segunda edición aquí en Mercedes. Estamos con Juan Pablo Persíncula y Pablo Puig para hablar acerca de esto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Sí, estamos con toda la expectativa para este fin de semana, el 4, 5 y 6, realizaremos el segundo encuentro de paramotor y paratrail internacional acá en Mercedes. Segunda edición, después de lo que fue la primera, que fue toda una atracción aquí en la ciudad. Sí, la verdad que fue un éxito la primera edición y fue muy comentado por los pilotos. Por eso este año tenemos más de 60 pilotos inscriptos ya. Bueno, saludamos a Pablo Puig también, que es uno de los participantes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Quiero agradecer principalmente a Mercedes por el recibimiento. Nosotros fuimos invitados en representación de Caburé, que es el cuerpo argentino de búsqueda y rescate. Nos dedicamos a buscar gente desaparecida. Lo que hacemos es asistir a bomberos, defensa civil y todas las fuerzas cuando nos requieren. Y fuimos invitados por el gobierno de Mercedes, por Juanpi, y acá estamos para colaborar con el evento que está creciendo cada año. ¿Qué va a ver la gente en este encuentro? ¿Qué es lo que va a poder disfrutar? La gente va a aprender lo que es la actividad, porque muchas veces nos ven volando y no saben de qué se trata. Entonces la idea es visibilizar un poco la actividad, que vean que todo el mundo lo puede hacer, que está cerca, que solo hay que proponérselo. Y que bueno, que disfruten de algo diferente. La gente le llama mucho la atención el deporte que nosotros hacemos. Entonces bueno, la idea es acercarlo a la gente y que la gente pueda disfrutar de eso. Pablo, ¿cómo está la parte organizativa? ¿Cómo están con todo eso? Estamos con todo el tema de organización, estamos todos de 10. Tenemos previsto que empiecen a llegar los pilotos el día jueves, viernes. Ya tenemos todo organizado, tema albergue, tema de comida. Después el evento va a ser en el circuito 5 de julio, para que todo el público pueda asistir y ver los equipos, ver volar. Va a disfrutar de show acrobático para caídas con golosina para la criatura. Así que lo esperamos a todos en el circuito. ¿Pueden contar un poquito de qué es lo que tenemos aquí en la plaza que están exhibiendo? Bueno, acá tenemos un paratrike. Este paratrike en particular es un monoplaza para una persona, que en caso ocasional se puede adaptar para dos personas. Estos equipos dependen mucho de sus características técnicas en cuanto al peso que soportan para poder volar. En este caso es un equipo que puede llevar hasta un pasajero liviano de 60 a 70 kilos. El equipo que tiene Juampi soporta hasta un pasajero de 100 kilos. Entonces depende del equipo es lo que vos podés llevar. Nosotros en el caso de Caburé lo que hacemos es utilizar ese peso extra para llevar medicamentos, para llevar asistencia a lugares de difícil acceso o un paramédico si fuera a hacer falta. ¿Esto tiene todo elemento de seguridad, todo completo? Sí, nosotros contamos con un paracaídas de emergencia, que está esa manijita verde que se ve acá debajo. Esto es un paracaídas de emergencia que es como el airbag del auto. Yo siempre digo lo mismo. Está, pero lo bueno es no usarlo. Si uno vuela en condiciones de vuelo normales, el paracaídas no es necesario usarlo. Pero está, es como el matafuego, como el airbag. O sea, tiene ese sentido de producir una seguridad en el vuelo. Muchas gracias y bueno, mucha suerte el fin de semana. Gracias, los esperamos a todos sábado y domingo en el circuito para que vengan a disfrutar de un día en familia con el matecito y la silleta. Gracias a todos.